...de Nuestra Señora Aparecida, llevo mi corazón al pueblo brasileño, le mando un saludo y que ella, pequeñita, humilde, nos siga cubriendo, nos acompañe en su camino, camino de paz, de alegría, de justicia, nos acompañe en sus dolores, donde no pueden crecer por tantas limitaciones políticas, por sociales, o ecológicas, de tantos lugares que no vienen. Que ella nos ayude a crecer y a liberarse continuamente. Que los bendiga.